en internet, ustedes pueden ir en el parque o bien pueden ir en biblioteca o en recepción y ustedes tienen el servicio gratis de internet, pueden ustedes incluso en recepción pues explorar su audiencia y estar revisando su correo electrónico o algunas otras cosas que ustedes deseen hacer dentro de la computadora. También nosotros tenemos el servicio que nos permite a nosotros darles algún tipo de tareas, por ejemplo si la comunidad quisiera recibir o brindar algún tipo de tareas hacia ciertas personas, nosotros prestamos el laboratorio de computación para que ustedes puedan dar ese servicio, ya sea que ustedes busquen a la persona capacitadora o si nosotros contamos con la capacidad para poder prender la plática nosotros nos encargamos de dar la charla, pero solo tenemos que nosotros ponernos de acuerdo para que ustedes se presenten día y día para la charla. Entonces estos son los servicios que tiene el centro de computación. Actualmente nosotros hemos capacitado acerca de casi mil 500 personas, hablándose de personas estudiantes, personas que se dedican al comercio, algunas personas que se dedican al campo y algunas personas profesionales. Entonces esperemos que en cierta manera ustedes tienen esta información y pues cualquier duda que tengan, si ustedes tienen alguna duda en este momento pues pueden levantar la mano y con gusto nosotros nos vamos a resolver la duda.